No tengo a dónde ir No sé qué lugar me pueda dar Por todo lo que espero No entiendo a la gente Que se apaga y cree Que sólo hay una verdad Desde la cima Las migraciones que nos atan A viejas generaciones ¿Por qué no puedo romper? ¿Por qué no puedo dejarlo ir? No hay algo malo en mí No hay algo malo en mí No hay algo malo en mí No creas que hay un solo camino ¿Por qué no puedo seguir Que yo no lo quiero así? No soy así No soy así No hay algo malo en mí 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 No hay algo malo en mí